En este vídeo voy a contarte mi método, cómo acabo de comprar sin dinero mi segunda Steam Deck. ¡Qué cosa tan sexy! Ya había comprado una Steam Deck y gastarme 550 euros en una segunda Steam Deck no era una buena opción. Con lo cual tuve que estrujarme el coco para ver dónde podía comprar una Steam Deck sin gastar más dinerito. Así que en este vídeo te voy a enseñar cómo conseguir una Steam Deck de manera garantizada. Pero antes de empezar, suscríbete porque voy a intentar seguir ayudándote en todo lo que pueda. Además voy a soltear una de mis dos Steam Deck cuando llegue a una cantidad X de suscriptores. Lo cual es otra manera gratuita de conseguir una Steam Deck. Así que no pierdas tiempo. Y empezamos. Hay un factor muy importante a la hora de comprar la Steam Deck y es que podemos comprarla con dinero de Steam. O sea, con las tarjetitas típicas que podemos comprar en diferentes tiendas. Y con ese dinero o con nuestra tarjeta de cartera de Steam podemos comprar la console. Esto nos facilita las cosas de una manera increíble. Si todavía no saben de qué dinero de Steam estaba hablando, estaba hablando de estas tarjetas. ¿Han visto todas las que tengo? Muy bien. Estas tarjetas, con estas tarjetas podemos comprar la Steam Deck. Y estas tarjetas tienen un montón de formas de conseguirlas. Que ahora explicaré cómo lo he hecho yo. El primer paso sería hacer un inventario de las cosas que tenemos y ya no usemos y podamos vender. En mi caso yo vendí mi Nintendo Switch porque ya no lo estaba utilizando y cuando probé la Steam Deck sabía que no le voy a interesar más. El segundo paso es localizar una tienda de segunda mano que venda estas tarjetitas de dinero de Steam. ¿Por qué es importante que venda la tienda de segunda mano tarjeta de Steam? Pues porque estas tiendas de segunda mano suelen comprarnos nuestros productos en metálico a un precio ridículo. Pero estas tiendas suelen ofrecernos, intercambiarnos lo que les llevamos por un vale a gastar en la tienda. El cual suele ser mucho más generoso que el precio en metálico que nos quieren dar. Y eso es lo que vamos a aprovechar. Vamos a coger un vale y lo vamos a gastar en las tarjetas de Steam en la propia tienda. Así, si no tienes dinero lo único que tendríamos que hacer es coger las cosas que ya no queramos, que podamos vender, que ya no usemos y venderlas en una tienda de estas. Pedir que nos den un vale, que es una cosa mucho más generosa como ya he explicado, y gastarlas en las tarjetas de Steam que vendan en esa propia tienda. Así que si no tenemos dinero simplemente tenemos que hacer inventario de las cosas que no usemos, de las cosas que no vamos a usar más y que podamos vender y dejarlas en esas tienditas para que nos den un vale y gastarlos en las tarjetas de Steam que vendan allí. Nuestro objetivo sería 419 euros, que sería el modelo más básico de la Steam Deck y el que recomiendo comprar también. Si en el caso de que nosotros vendamos las cosas y no nos alcance para pagar la Steam Deck, no nos alcance a nuestro objetivo, no te preocupes. La Steam Deck va por reserva y tarda muchos meses en enviarte el correo para que la puedas comprar. Durante todos esos meses podemos ir metiendo poquito a poquito lo que consigamos hasta conseguir nuestro objetivo. Si aún así no llegas al objetivo o no tienes nada que vender, no te preocupes, porque en este canal se va a soltar una Steam Deck. Bueno, en mi caso vendí mi Nintendo Switch y un equipo Series S. Vale la pena vender esas cosas por una Steam Deck. Para poder pagar la Steam Deck. Yo lo hice en una tienda Game, ¿vale? Y cuando fui a la tienda me dijeron, oye mira que solamente puedes comprar 100 euros en tarjeta de Steam, ¿vale? En dinero de Steam, lo cual pues no me daba ni para empezar, para llegar a los 550 euros que tenía que pagar. Así que me fui a otra tienda Steam a ver qué pasaba. Y en esa tienda que, a ver qué pasaba. Y en esa tienda me dijeron que podía gastar, o sea, comprar 200 euros de dinero de Steam cada 15 minutos. Y eso fue lo que hice. Quedarme en esa tienda, comprar, esperar 15 minutos y volver a comprar. Con esto digo, ojo, cuidado, porque si en una tienda tienen restricciones, les recomiendo ir a otra tienda. Vale, cada tienda va por libre y a saber. Vale, así que eso, ojito con eso. Bueno, y en mi caso, al vender las cosas en la tienda Game y comprar con esos vales, dinero de Steam, al comprar y gastar en la tienda me dieron unos puntos que al final fueron pues 10 euros más, aparte de los vales que había gastado y fue pues fenomenal, vale, 10 euros más que me ahorré en la compra. Así que es bueno saberlo. En mi caso fue en una tienda Game, pero no tiene por qué ser una tienda Game. También puede ser cualquier otra tienda y lo importante en estos casos es que nos informemos, vale, que ya vemos a cada tienda, vale, que tengamos de segunda mano al alcance y ver cuánto dinero nos da por nuestras cosas. Y definitivamente ir a la que nos dé más dinero por nuestras cosas, vale, la que valore más nuestros productos, la que nos dé más dinero. Pero en los que en mi caso, por ejemplo, pues que yo gasté, al gastar dinero en la tienda, pues encima te daban unos puntos que eran dinero y al final pues tuve 10 euros de más, vale, y a mí me salió bien en este aspecto. Entonces recomiendo eso, vale, que te informes, que preguntes, que llames por teléfono, oye, mira cuánto me das por esto, y que vayas al sitio donde más te den, vale. Es muy importante también que venda las tarjetas de Steam porque nos valoran nuestros productos más si nos dan un valet de descuento en la tienda, vale. Y si hay alguna restricción, pues ya lo que dije, pues probar con otras tiendas Game, en mi caso, como tuve que hacer yo. Así que nada, espero que les haya ayudado el vídeo, espero haberlos ayudado a alguno que estuviera en una situación como yo, alguna persona que la haya reservado ahora y que ahora no tenga el dinero, recomiendo decirle, por ejemplo, yo que vendí mi Nintendo Switch y mi equipo Series S, ¿vale la pena vender esas cosas por una tienda? Sí, o sea, es una máquina increíble, vale, vale la pena, vale, porque nos cuesta desprendernos, ¿no? Por ejemplo, a mí me costó porque digo, chacho, tal, una, tal, pero es que no las utilizaba tampoco y la Steam Deck es una maravilla en todos los aspectos y sentidos. Tiene sus efectos como todas las consolas y productos, pero es increíble. Y hay un asunto, es que la Steam Deck no se puede comprar en una tienda. Yo puedo ir a comprar mañana otra Nintendo Switch a la tienda, otra Xbox Series S a la tienda mañana, dentro de un mes, pero la Steam Deck no puedo, o sea, si me apunto ahora, pues, a lo mejor me la dan, pues, dentro de seis meses o algo así, ¿vale? Entonces, hay que valorar estos aspectos también y además el valor de la consola, ¿vale? Que es un valor alto y todas estas para, pues, oye, decidir si, oye, mira, vendo mi PlayStation 5, vendo mi Series S, yo recomiendo que sí, es lo que he hecho yo. Pero bueno, cada uno es cada uno. Así que nada, nos vemos en otro vídeo. ¡Chao! 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 ¡Bah! Espero no haber asustado a nadie, ¿eh? Bueno, como apunte final del vídeo, quería explicar que estas tarjetas están en todas las monedas, ¿vale? O sea, están en euros, están en dólares, y cada uno puede utilizarla, pues, en la store de... O sea, en la región de Valve, ¿vale? De la tienda Valve, que prefieran, ¿de acuerdo? Así que no hay problema con esto, ¿vale? Si no envían la Steam Deck al lugar donde tú estás, o sea, en tu zona o en tu país, he hecho un vídeo donde explico cómo conseguirla. Pues yo tampoco podía conseguirla porque no la enviaban a mi zona, ¿de acuerdo? Así que bueno, ya empiezo a tener vídeos para repartir aquí de la Steam Deck. Así que nada, ese es el caso. Entonces, estas tarjetas es súper fácil porque las compras y después rascas por aquí detrás, te viene un código y lo pones, pues, se suma a la tienda y ya después con ese dinero puedes comprar la consola, ¿vale? No hay ningún tipo de problema, ¿vale? Puedes irla, puedes reservar la consola ahora e ir comprando tarjetitas de estas poco a poco hasta que te llegue el turno de comprarla, que te puedo asegurar que va a tardar. Así que vas a tener tiempo suficiente de poder conseguir estas tarjetitas. Ya digo, o como en el método que te he explicado en este vídeo, también hay páginas de keys, ¿vale? De juegos de PC que venden estas tarjetas a precios especiales. O hay veces que hay ofertas y descuentos y puedes conseguir estas tarjetas ahorrándote, incluso más de lo que me he ahorrado yo en este vídeo. Pero claro, son cosas puntuales que hay que estar pendiente y tienes que, pues, saber aprovechar. Por eso yo no he dicho en el vídeo esto, porque la cosa más sencilla que hay es ponerte a buscar en casa, que es lo que ya no usa, y venderlo, ¿vale? Poco a poco, si no puedes venderlo todo, no tienes muchas cosas, y cuando te toque comprarla, te envíen el correo, pues, ya tienes todo esto listo. Así que nada, ahora sí me despido, ¿vale? Y ahora sí que no hay sustos, adiós, hasta el próximo vídeo. Nos vemos en otro vídeo. Chau, chau, chau.